Buenos días, mis queridos egistófilos. Hoy vamos a escuchar el himno al Nilo, viendo unas bellísimas imágenes de Egipto. Salud, oh Nilo, a ti que murmurando las tierras ciñes a tu amor rendida, y en paz te acercas sosegado y blendo a dar a Egipto bendición y vida. Eres buen Dios y el valle refrigeras donde Osiris los cármenes inflaman, y tan copioso que del sol pudieras entre tus ondas apagar la llama. Del cielo bajas por oculta vía y al prado y herva y flores de nueva, donde el ganado innúmero se cría que en tu corriente deliciosa abraba. Eres Dios-Sed, amigo de los panes, del hombre suave y sabroso dones, y Dios-Nepra, que colma los afanes y es propicio a piadosas oblaciones. Dios-Tah, todos los sitios iluminas y rey de peces de brillantes camas, cuando cubres llanuras y colinas, huyendo el ave tu poder proclama. Nutre él la tierra de fecundo grano, y en rubia mies se adorna la llanura, y altares, dando al bienestar humano duración a los templos asegura. Da reposo a las manos, si decrecen sus aguas, gimen cuanto de él esperan. En el cielo los dioses se estremecen, en el suelo los hombres desesperan. Toda la tierra, abierto y dilatado, y por sustento da prados risueños a la ágil cabra y tardo buey cansado, y reparan los grandes y pequeños. Si se retarda, invócalo, aparece entonces como Nun, creador del mundo, y la vida se esparce y se adormece, toda la tierra en un bienestar profundo. Pasa, y en pos en el Egipto deja, la semilla de espléndidos manjares, y retoña la vid tostada y vieja, y florece en las palmas seculares. Él, la ofrenda nos brinda generoso, que lleva al sacrificio del pueblo inmenso, y es más puro, más grato y oloroso, cuando él lo riega el transparente incienso. Ambas comarcas del Egipto inundan, y al dejar la llanura y el otero, el rico fruto almacenado abunda y de trigo feral se hincha al granero. Germina, y de los pobres estrofeo. El cauce ensancha, y en su curso crece, y aun cuando colma universal deseo, no se agota jamás, ni se empobreza. ¿Cómo representarlo? ¿Qué tatuario un dios tan gigantesco expulpiría? ¿Y cómo alzarle un templo? ¿Qué santuario tanta grandeza contemplar podría? ¡Ay, su origen se ignora! O si se agita con la arena del desierto en guerra, o si su inmenso corazón palpita en las ondas entrañas de la tierra. Oh Nilo, por ti se han perpetuado de tus hijos las mil generaciones, en el sur eres siempre venerado, en el norte recibes bendiciones. Tú lágrimas se embebe sin enojos, por el dolor del hombre en ti vertidas, y las devuelves luego ante sus ojos, en abundancia y vienes convertidas. Maravilloso, bueno y poco más que decir sobre el Nilo, es que nada más, leer estas líneas y ver estas maravillosas imágenes, nos transporta a una época donde los dioses dominan la tierra. Pues si te ha gustado, suscríbete a mi canal y dale un like. ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Gracias!